El tema que convocó la matineta y tuitera este día, el día de miércoles, ha sido el redescubrimiento de la truculencia del senador Fulvio Rossi. De él, muy poco podemos agregar, muchos de ellos se ha encargado el diputado comunista Hugo Gutiérrez, una especie de patriarca que ha seguido en contra de él y que ha servido para finalmente darle sustento, darle el condimento suficiente a los documentos que se han desclasificado, que digamos no son muy diferentes a los que ya sabíamos. Recordémonos de que quien le abrió la puerta por dentro, el quinto columnista que tuvo el Partido Socialista de lo que estaba ocurriendo, digamos al que dejó entrar a este señor del maletín, que es Julio Ponce Leroux, fue nada más y nada menos que Osvaldo Pucho, la persona más joven que estuvo detenida en el campo de concentración Isla Dabson, entre los otros connotados que estuvieron presos en la isla Dabson, era el padre de Carolina Toa, que luego fue esposa del senador Fulvio Rossi, y prácticamente padrina, tanto política como efectivamente, de Ricardo Lagos. La otra persona que también compone el Círculo de Hierro de Lagos, que estuvo ahí en la isla Dabson, es el ex senador Sergio Vitar, que también es del área de influencia, es decir, del norte, del senador Fulvio Rossi. Sergio Vitar es conocido como el principal lobista del grupo Luxic en la zona, al menos en lo que respecta al infame puerto de Antofagasta Minerals, donde despachan concentrados de cobre. Recordemos el daño que le hace a nuestra economía que se exporte concentrado de cobre, pero además está produciendo un daño en la salud de la población de Antofagasta. Y avalado por el Estado, y el Estado también ha sido engrasado gracias al buen consejo de muchas personas, entre ellos el señor Sergio Vitar, que compone también el Círculo de Hierro del Lago. No es ciencia ficción, estoy haciendo una pequeña relación, pero si es que viniéramos recién llegando desde otro planeta, si existiera esa posibilidad nos daríamos cuenta que resulta un tanto disonante, por decirlo menos, que Ricardo Lago se proponga, se autoerija como la solución a los problemas existentes, cuando los problemas existentes son ocasionados porque abrieron la cisterna de este hoyo negro y comenzó a salir, salieron los excrementos, y digamos, había tanta presión contenida que le llegó a la cara a cada uno de los obreros que se ocuparon de abrir nada más que la cámara, y apareció esta mierda, esta mierda que estaba contenida y es la que estamos viendo, y de la cual Fulvio Rossi no es más que su expresión más patética, más actual quizá. Quienes colocaron al señor Fulvio Rossi en el lugar donde está, porque él no es un socialista de cepa, son quienes deberían responder. ¿Quiénes le abrieron la puerta a Fulvio Rossi? Es una excelente pregunta. Pero también son personas vinculadas al señor Osvaldo Pucho, que pasa bastante piola, pero fue el ministro de Ricardo Lago, de donde más. Y desde entonces se ha dedicado al lobby. Oh, lobby, el mismo lobby que dejó también al señor Marcelo Díaz, no al futbolista que ahora anda con ataques de histeria antidelictual y que obviamente la prensa en la nueva, nueva, nueva cruzada antidelictual lo está tomando en serio. No me refiero al otro señor, Marcelo Díaz, que era el pololo de Enrique Correa. Enrique Correa, recordemos que no sería precisamente del mismo grupo que estábamos hablando, pero sí tienen bastantes vínculos y bastante lealtades cruzadas. Enrique Correa era demócrata cristiano y luego fue uno de los miembros fundadores del MAPU. Desde ese lugar viene Enrique Correa, pero luego del MAPU llegó como a algunos otros que eran conocidos como la legión extranjera, llegaron al Partido Socialista. Bueno, el Che de los Gay hace poco interpeló a Enrique Correa que debía asumir su condición sexual. Eso llevó a cierta polémica. No creo que sea necesario que uno ande con un letrero, casi señalando ese tipo de cuestiones, pero piense usted lo importante que es la condición sexual de Enrique Correa. O sea, cuando él tenía de ayudante a un menor de edad, que en este caso era Marcelo Díaz, o cuando él tenía, por ejemplo, o él hizo pasar por su hijo a un menor de edad y le dio su nombre, digo, le dio su apellido y lo adoptó. Pensemos en la implicancia que podrían tener esa serie de hechos que ha realizado Enrique Correa. Y obviamente nadie ha escrutado en eso, no porque sean asuntos de índole privada, como algunos quieren decir, sino que son asuntos de orden público. Hoy día leí un artículo, no, ayer, lo leí escrito en el jornal, uno de los tantos textos bastante pretenciosos que han aparecido a propósito de una acusación encubierta de alcoholismo de la presidenta Bachelet. Y el periodista que escribía la nota se preguntaba en periodístico qué significaba el interés público. Y en alguna parte deslizaba algo sensato y decía, bueno, los tribunales se van a dedicar a entender qué es lo que sería el interés público en determinados casos, o ellos tendrán mayores herramientas. Bueno, siento decirle al periodista que escribió esa nota, que el concepto de orden público no es un concepto que debe en cuando lo tienen que utilizar los jueces, sino que uno de los conceptos jurídicos más importantes del cual se sostiene la teoría jurídica, y sobre todo la teoría jurídica moderna. Entonces, aquello que él hablaba de interés público, no estábamos refiriendo a qué es lo que es de orden público y qué es lo que no es de orden público. Si yo soy homosexual, no es un asunto de orden público. Nadie se tiene que meter, y si yo no quiero decirlo, no lo digo. Si yo quiero jugar con la ambivalencia, tengo todo el derecho a hacerlo. Pero si yo soy, si afecta esto los derechos de los menores de edad, entramos en un terreno de orden público. Y no porque nos queramos poner dentro de aquel bando que a veces mañosamente se le quiere poner como conservadores. Nunca me ha quedado claro tampoco qué tipo de normas intentan conservar. El conservadurismo moral en una sociedad completamente modernizada y completamente individuazada, 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 a ver cómo se le podría llamar, si tiene un nombre, secularizada, esa es la palabra finalmente que se utiliza. Carece de todo sentido. Los grandes revolucionarios son justamente los capitalistas. Aquellos que más transformaciones han producido en la sociedad son ellos. Entonces el conservadurismo tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con que no se pierda el orden de clase finalmente. Eso es lo que se intenta conservar. Entonces hay algunos que creen que esto tiene que ver con el poto o tiene que ver con el feto o con el espermatozoide fecundado. No, no nos perdamos. El conservadurismo siempre va a estar variando, siempre va a ser diferente porque lo que se intenta perpetuar es el orden de clase, que se supone que el mismo capitalismo cuando se instituyó el capitalismo, pregunta Burda. Bueno, en los procesos de revoluciones burgueses que comenzaron a finales del siglo XVIII, en los procesos independentistas americanos, ese fue el triunfo del sistema capitalista. Y el sistema capitalista, como estaba concebido, se proponía a sí mismo terminar con este orden de clase, al menos en términos discursivos. Y de ahí vienen los famosos derechos fundamentales, por ejemplo. Igual es insoportable o inaplicable la libertad dentro de una sociedad de clase. ¿Para qué recurrir a la vieja frase, la vieja frase de Anatole Franz, cuando él decía que la igualdad ante la ley consistía en que se le prohibía tanto al rico como al pobre dormir debajo de los puentes? Rousseau ya había hablado mucho sobre eso. Incluso Locke había... que vendría a ser como el teórico más importante dentro de la teoría de los derechos fundamentales de primera generación. Ahí es donde estarían inspiradas la constitución americana y la revolución francesa. Aunque la versión que llega a la constitución americana es por Montesquieu, pero el inspirador central era John Locke. Locke son la llave del problema de clase aguándolo, mezclándolo con mucho líquido y este líquido sería el progreso indefinido. Entonces era el progreso indefinido lo que finalmente iba a resolver estos asuntos. ¿Quién le sacó las máscaras a este liberalismo? No, fue los primeros pensadores de izquierda. Primero lo que fue comprendido hasta el día de hoy y entendido así como los socialismo utópicos, los socialistas utópicos, que en ese grupo heterogéneo e infinitamente heterogéneo se le engloba todo después de la influencia de Carlos Marx que viene a ser el pensador hegemónico desde el día de hoy y el que entiende de manera más completa y cabal este problema de clase. Pero, bueno, esta cuestión de clase que es definitoria luego del sistema capitalista y no una anomalía. ¿Por qué hice esa digresión? Que nos enfrentamos en este minuto a ese problema de orden público cuando estamos hablando en este pequeño problema de la homosexualidad de Enrique Correa o del eventual alcoholismo de la presidenta. Si se tratara del alcoholismo del chofer de la presidenta sería un asunto de orden público. Créanme que sí. Y si se trata del alcoholismo de la presidenta también lo es. Yo creo que es algo que a los ciudadanos les interesaría saber. El alcoholismo de cualquier juez también sería un tema de orden público. No nos vengan a decir que no. Ahora, de que hay un problema metodológico en cómo se le omite el tema en la opinión pública ese otro asunto. De acuerdo. Pero no van a empezar tampoco a decir que él sabía usted y que a lo mejor dicen que el rumor y bla, bla, bla es primera vez que se menciona en el periodismo. Esa pelea me parece como peleas de perdónenme la expresión como peleas de prostitutas callejeras en que una le enrosca al otro o no, es que tú soy una maraca porque yo ocupo preservativo y tú no. Es una discusión que a mi juicio no tiene mucho sentido. En parte el periodista del jornal acusa por eso me llama la atención lo pretencioso que es el artículo que intenta zanjar una discusión y se va en la profunda y dice unas grandes verdades como esta obviedad de que si pertenece a grupos hay entonces de qué independencia de prensa me están hablando de que la prensa la prensa actual fue concebida por Pulitzer y por William Randolph Hearst a finales del siglo XIX en Nueva York ellos fueron los que construyeron el modo de pensar la prensa de hoy día y lo hicieron con medios sensacionalistas y claro más de algunos decían que Pulitzer intentaba ser lo más riguroso posible dentro del sensacionalismo y a Hearst le importaba o el más mínimo bleo ser riguroso con la información que entregaba revisa la historia y vea cómo le fue a cada uno digamos le fue bastante bien a cada uno aunque a Hearst le fue muchísimo mejor y desde entonces el periodismo nos ha preocupado de la verdad así como el derecho nos ha preocupado de la justicia hay otros límites que son límites externos esos límites externos siempre son políticos y cuando entramos cuando ya permitimos que nuestras fronteras se crean creen monstruos esos monstruos se defienden a sí mismos y nosotros no estamos en condiciones de ponerle escoto de llevarlo a un estrado de juzgarlo entonces estas discusiones son bastante hipócritas si uno si uno cobrara un sobreimpuesto a los periodistas cada vez que dijeran altas fuentes del palacio sería casi lo mismo que si uno le cobrara un impuesto a los periodistas deportivos cada vez que dicen de cara a sería el estado no sé si el problema sería que el estado recibiría mucho dinero de impuestos de que habrían grandes abogados que se dedicarían a evadir estos impuestos o si simplemente sería imposible como actividad económica el periodismo deportivo y el periodismo político yo no sé de qué se está discutiendo pero finalmente es como una última línea de defensa ya déjenle la intimidad a la presidenta no se metan en este asunto fue ella misma la que abrió la caja de Pandora de su intimidad cuando dejó que cuando ella involucró a su hijo porque su hijo ella como madre debe saber las limitaciones que tiene su hijo ella conoce las limitaciones que tiene su hija por ejemplo y que hizo las limitaciones a los ojos de la propia Bachelet que hizo Bachelet tomó a su hija y la y la llevó a Buenos Aires no te vengas a Chile mientras yo no deje mientras yo sea presidente pero sin embargo con su hijo ella conoce sus costumbres ella es su madre si no lo sabe al menos lo sospecha y ella lo instaló de cajero entonces no puede ser ella la que esté sorprendida porque haya desaparecido dinero ella abrió la puerta de su intimidad ella utilizó su cuerpo y su intimidad como un motor de agitación política y de proselitismo ahí la tenemos bailando como pirinola en tal actividad tirando la talla haciéndose la simpática respondiendo a las frases picantes de una persona de otra jugueteando con el presidente Chávez o con otro presidente ella es la que abrió esa puerta no se está hablando de una presidenta que ha tratado de colocar un vidrio alrededor de ella estamos hablando de una presidenta que ha colocado en primer lugar su carácter como su carácter antes que su idea o antes que su densidad política o antes que su propósito político o su capacidad de cumplir la palabra empeñada porque no lo cumplió en el gobierno que ya comandó menos lo ha hecho en este y no tiene ninguna intención de hacerlo respecto a esas aberturas de puertas así como estaba señalando de que había sido Osvaldo Pucho dentro del núcleo duro del laguismo quien le habría abierto la puerta a Ponce Leroux así que como había sido ese mismo sector del laguismo del Partido Socialista que le había abierto la puerta a Fulvio Rossi porque lo encontró un tipo pintoso y ambicioso y que venía con los dientes afilados y que lo podía colocar en algún en un lugar clave lo cuidaron tanto a Fulvio Rossi que hasta lo buscaron como en el medio evo o como en los sistemas tradicionales de poder emparentarlos con el laguismo y terminó casado con Carolina Tobá en un matrimonio que siempre cuestionó esto que le preocupaba tanto al de Yotamá hoy día este problema de orden público porque mientras Carolina Tobá era un personaje importantísimo dentro de la política y sobre todo la política que no llamemos la palabra feminista saquémosla de ahí porque feminista no tiene nada dentro de ese mujerismo bacheletista esta vez desde el laguismo en el tiempo en que no había mucha diferencia entre bacheletismo y laguismo y resulta que Fulvio Rossi entre otras licencias que se daba con Carolina Tobá estaba golpearla regularmente y estos problemas domésticos llegaron a Palacio así que y las altas fuentes consultadas sabían de estos problemas y los periodistas no trascendían este tipo de información porque tenemos los medios que tenemos entonces yo agradezco que los periodistas quieran ir un poco más allá porque existen un montón de cosas demasiado sabían y como decía la semana pasada la censura en la regla general no se terminan ventilando y deberían ventilarse si lo quieren de esta manera yo reivindico el Cawin como un mecanismo válido de filtrar información cuando no existe libertad de prensa cuando los periodistas viven en la misma mercocha que tratan de investigar cuando los periodistas se codean en el poder obviamente no pueden estar diciendo no pueden estar contando los detalles de aquella orgía que los invitaron no van a estar diciendo oye no sabes que la champaña estaba tibia nadie nadie se permite eso los periodistas en Chile jamás se han permitido eso entonces cuando cuando se ativa algo de de eso yo creo que hay que aplaudir y terminar con esa pacatería de que oye no esto es un rumor y esto es información seria oye el 99% de la información que nos meten a cucharadas todos los días desde el matinal incluso desde el prematinal desde las noticias de apertura en adelante es información que tiene mucho menos sustento que esta historia de que la bachelet se excede con las copas otros tipos que se exceden y también cabe la pregunta de quien los puso ahí es una pregunta meramente retórica sabemos que Michelle bachelet al menos nominalmente es la presidenta de la república esta sección que podríamos llamarla para que me critican como me pongo como dicen para que me invitan si saben como me pongo esa seria la sección y así como está el caso de Marcelo Díaz amante de ex amante de Enrique Correa bueno eso el ex lo vamos a colocar entre paréntesis Enrique Correa le pagó los estudios de derecho a Marcelo Díaz en la escuela de derecho de la universidad de la república luego le compró así tal cual escuche usted le compró un cupo parlamentario a Marcelo Díaz lo instaló de diputado usted no se sorprenda de que Marcelo Díaz después se dedicara a toda una campaña de de ¿cómo podríamos llamarlo? de exagerada y mediática de heterosexualidad paseándose con una modela argentina por acá hoy día está casado con una con una con una joven que que hija de de Gervasio pero no nos vamos a meter en esos temas porque bueno esos temas son temas privados bueno podríamos podríamos también decir algunas cosas que el que es capaz de mentir en esos asuntos tan importantes porque están hablando ya que la palabra reventó lo ideológicamente falso y si estamos hablando de matrimonio ideológicamente falso piensen ustedes que ese tipo de matrimonio hasta para el código canónico son considerados nulos revise revise y revise la antigua legislación de ese tipo de matrimonio era considerado nulo lo podríamos llamar simpáticamente matrimonio ideológicamente falso bueno cualquiera puede hacer lo que quiera quizás estamos hablando de esos casos que fueron tratados por esas escuelas que hay en la selva ecuatoriana en donde terminan cambiándole la condición sexual a alguien la orientación sexual a alguien o un caso de bisexualidad o bueno no sé yo no estoy cuestionando eso lo que estoy cuestionando es que el poder de Marcelo Díaz es la es la proyección del poder de su amante de su amante de adolescencia de adolescencia de él no de Enrique Correa que ya era un viejo cuando estaba de amante de él y lo colocó de primero como vemos la senda el camino que recorrió y finalmente llegó a ser ministro secretario general de la presidencia en reemplazo de un corrupto que venía del mismo grupo de él que venía de Enrique Correa colocaron a otro corrupto que es Marcelo Díaz tal de adivinar y lo ha interpelado los periodistas lo conocían de antes de hecho los periodistas se preocupan de 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 mantenerle la la tapadera al al señor Marcelo Díaz bueno entonces todo lo que nos puede decir el señor Marcelo Díaz hay que pasarlo también por el tamiz de por la siguiente conversión monetaria estamos hablando de un tipo que es capaz de mentir en lo esencial en lo constitutivo entonces que le podemos creer al que al que está hablando por el gobierno al que está tratando de convencernos a nosotros de lo que dice el gobierno es cierto es aquel que no es capaz de hablar de sí mismo de manera consistente y si seguimos más allá tenemos a un a un tipo que bajo cánones más estrictos lo llamaríamos un violador de los derechos humanos que es Jorge Burgo que participó en una organización siniestra que es la que es la oficina que como subsecretario del interior fue aquello que discriminó de manera clasista y contundente a las jóvenes de alto auspicio y a su familia cuando estaban desaparecidas atribuyéndole a un problema de a un problema de roto finalmente eso fue lo que dijo busque las declaraciones eran prostitutas finalmente eran prostitutas porque nos preocupamos de estos asuntos preocupamos de los asuntos del país asuntos importantísimos como abrirles la puerta una vez más desde adentro a los camioneros creando todo este desmadre de manera bastante artificiosa porque ¿qué es lo que hizo la democracia cristiana en esta pasada? intendente de la Araucanía demócrata cristiano a quien echaron buen chamullo que era demócrata cristiano con escándalo entremedio para que aparezca todo esto como una especie de el curado de la fiesta que se va haciendo escándalo grita unas cuantas cosas y esas cosas quedan en la cabeza de cada una de las personas y no son capaces de de negarlas del todo es un típico escándalo un escándalo muy parecido al que ocurre aquí con buen chumilla los que empiezan a criticar de llegadita al ministro demócrata cristiano que viene llegando dan por sentado que buen chamullo estaba haciendo algo bueno en el gobierno dan por sentado de que él está enarbolando las banderas la verdad y que lo echaron por eso se genera acá una tole tole bastante interesante de aquellos que empiezan a reproducir información y no se dan cuenta de esta sutileza que son sutileza que no hay que ser demasiado agudo para entenderla sino que simplemente hay que bajarse también del poni para entender lo que está ocurriendo y Jorge Burgo demócrata cristiano y Orrego intendente de Santiago demócrata cristiana en un en en un partido demócrata cristiano que es es por lejos el partido más conservador que podría tener Chile es más eficientemente conservador que la UDI es más eficientemente conservador de lo que era el propio partido conservador de lo que fue alguna vez el partido nacional y conservador en los términos que le estoy diciendo conservador como como algo dinámico un concepto dinámico destinado a mantener inalterado el sistema de clases que se supone que el capitalismo en algún momento iba a disolver con su propia emancipación individual exitista lo que conocemos como secularización y ahí está la democracia cristiana no solamente defendiendo al espermatozoide como cualquier avaría avaría taruto es que son todos parientes estos niños sino que estando ahí en el lugar correcto preocupado de ir a esa fiesta para que esa fiesta sea aburridísima preocupado de ir a la tarta a domicilio instalado en el gobierno la democracia cristiana con sus cagones 7,5 puntos 7,5 puntos 7,5% de los votos esa es la gran votación de la democracia cristiana y hoy día tenemos al gobierno el gobierno a cargo de esos tipos y son ellos los que así como Pucho le abrió la puerta a Ponce Lerú son estos los que le abrieron la puerta a los camineros iba a decir camioneros sí a los camioneros los camioneros vienen son digamos la quinta esencia del Pungueira ese otro asunto pero no habría conseguido ningún propósito ese grupo camionero si es que no tuviera una quinta columna en la misma moneda que le abrió la puerta y le abrió la puerta en horario prime le abrió la puerta para que se colgara los medios de comunicación especialmente los mismos del gobierno TVN como como guaripola de la de la procesión que intentaron hacer a a esta hora una vez disipada la hora del taco cerraron la alameda y que pasearan los camiones por ahí que bien que le hayan llegado sus piedras a esos camioneros y que ojalá hubiésemos tenido la postal de que le llegaran sus bombas molotas a esos camiones y que se quemaran un par de camiones al frente de la moneda eso habría sido sublime eso habría excedido con crece lo que estaba haciendo Burgo porque Burgo obviamente cuando dicen oye no nos dieron las condiciones para entrar con los camiones claro porque Burgo estaba preocupado de abrir el portón no le pueden dejar tantas cosas en su ministerio estaba preocupado de transformar este problema en un problema nacional y Orrego involucrado en este cierre de la ciudad de Santiago que que generó más desmanes de los que podría haber ocasionado si deja todo funcionando no aquí hay aquí hay un guión perfecto hay un ahora cuando decimos esto es un intento autogolpe autogolpe de quien a quien esto es bastante entretenido revisemos los vínculos que hay entre todos ellos y nos damos cuenta de que por ejemplo estos grupos como Ricardo Lago Ovaldo Pucho Sergio Vittar son tipo cuando uno dice son parte de la vieja conservación son parte del partido el transversal partido del orden que es lo que son son el grupo más eficiente dentro del conservadurismo porque ellos no están en la calle protestando por la intangibilidad del espermatozoide por la inviolabilidad del espermio fecundado no ellos están ellos saben a qué hay que atacar y ahí tenemos a Lagos que simula ser vanguardista porque dice que se puede fumar marihuana se han dado cuenta de la cantidad de marihuana que se va a poder fumar de acuerdo a esas leyes que están siendo aplaudidas están hablando de una posesión de casi medio kilo uno podría tener medio kilo en su casa además de seis plantas tienen razón aquellos que dicen que eso vuela mucho más que una sola persona ese otro asunto pero vean como Lagos se está colocando del lado del lado en que siempre ha estado cuando se criticaba que los demócratas cristianos estaban donde calentaba el sol bueno la democracia cristiana respondió a una coyuntura en el momento en que que la 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 el proceso secularizador de que en todo el mundo o en el mundo occidental arribó a finales del siglo XVIII en Chile apenas llegó bien entrado al siglo XX cuando se instale ese proceso secularizador ahí la democracia cristiana se 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 escinde del la falange recordemos la falange demócrata cristiana la falange demócrata cristiana que en todos los demás lugares la llamaríamos fascista en Chile se lo entiende como un partido de como le dicen centro izquierda bueno esas particularidades de aquel país donde no existe educación cívica ni educación histórica en los colegios y que el resto de la educación es básicamente meterle humo en la cabeza a las personas es como esa distinción entre los rumores y la información que habla el jornal cuando la prensa lo que hace es vender envasar y rotular humo todo el día y aquí aquí con la educación tenemos algo parecido porque nos damos cuenta que lo esencial la persona lo esencial pasa inadvertido ante nuestro ojo porque no existe la herramienta para poder para poder observarlo para poder distinguirlo y aquí tenemos un partido de extrema derecha como la democracia cristiana como queramos llamarlo un partido conservador un grupo escendido de la juventud conservadora y que no se ha redimido en absoluto en el tiempo la famosa revolución de libertad que hizo Eduardo Frey es la consumación usted vea lo que intentó hacer Frey y es análogo a los gobiernos concertacionistas de Frey y Lagos por todos lados es decir lo que intenta es tomarle el pulso a los cambios de la sociedad instalarse ahí y hacer como que está haciendo los cambios y hacer las reformas que sean necesarias para hacer más eficiente el capital y crear toda una ideología para darle para darle credibilidad a esa a esa intervención y al mismo tiempo para no excepcionar a las grandes masas o para confundirla o para aunar esa fuerza eso eso es lo que intenta hacer Frey y lo consigue el resultado es que las tendencias mundiales eran diferentes y llegamos a Salvador Allende que dijo ya vamos a continuar este proceso de reforma y todos sabemos lo que ocurrió la democracia cristiana obviamente le dijo oye 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 si estábamos hueando si esto era una joda eso lo dijeron en todos los tonos ahora que usted no quiera leer esos textos es otra cosa pero eso fue a eso se dedicó la democracia cristiana en ese momento y a lo que se estaba dedicando antes no era algo tan diferente porque estaba haciendo esto que les decía que era administrar este conflicto pero para que no pasara nada se cinde se cisma también la democracia cristiana y surge el MAPU y el MAPU ve que la democracia cristiana está llevando esto a un punto de quiebre tal como en algún momento lo hizo el partido conservador y dice no esto se puede administrar aún más y mejor y ahí tenemos al MAPU y ahí tenemos a Tironi tenemos a Insulza Insulza perdón me faltó una roca para acordarme de él Insulza y a bueno a otros hijos de puta conocidos como Brunner y tenemos a Alguadón Correa ellos son el el sumo sacerdocio de del partido transversal del orden que no hay otra cosa de que está esta democracia cristiana 2.0 pero que tiene excelentes relaciones con la democracia cristiana original así como la democracia cristiana original tenía excelentes relaciones con el partido conservador mientras existió el partido conservador luego fue favocitado ese partido conservador y luego aparecieron unos cuantos imbéciles miliquero y pungueras que organizaron la UDI que han tenido esta relación heterópata con la democracia cristiana pero que nunca han estado a la altura de las circunstancias algunos carcamales del partido nacional se quedaron en renovación nacional no en la UDI en la UDI que era como la SS de Pinochet fueron llegaron ahí los tipos que tenían las manos ensangrentadas con las manos goteando con sangre llegaron ahí como el carnicero este abuelo del presidente de la juventud de hoy un gran personaje también los carniceros de Paine los señores Kass involucrados hasta los coos en los crímenes de Paine y que crearon una empresa en torno al asesinato despojando a los campesinos de ese lugar tenían un puesto de completo y hoy día son dueños de esta gran empresa irigna empresa que se llama Bavaria esa es la familia Kass bueno han tenido esta relación heterópata con la democracia cristiana y siempre están diciendo no, que en algún momento la democracia cristiana va a llegar a ellos no, pasa todo lo contrario querido los UDI en algún momento van a darse cuenta que están puro boeando y se van a instalar en la democracia cristiana y yo creo que en algún momento pase lo que pase no existen muy malas relaciones entre ellos pero más porque la UDI le lleva a las de abajo a la democracia cristiana que porque la democracia cristiana le lleva alguna vez a la UDI la democracia cristiana lo que le dice a los cungueras es que oye ya hasta cuando improvisan si nosotros estamos a cargo de mantener el orden de este país de conservar el orden de clase de este país que sigue siendo un país de ojota hasta hace 40 años esto ha sido ya no basta con tuitear chucha ¿por qué te puedo decir tuitear? me falta agua ya no basta con tuitear me falta agua o algo más diría la preci hasta la próxima semana ya no basta